Brisa fresca perfumada Pensar a tu alrededor Porque tú mi bien amada Eres la fragante flor Y yo amante soñador Rondando tu cercanía A ver a no ser de mía Vengo a cantarte mi amor Despierta hermosa mujer Al son de mi suave canto Ya llega el amanecer Con su tenue manto blanco Te ruego ser complaciente Con mi pobre corazón Que por ti es tan atente Cantándote esta canción No podré seguir sufriendo Si me deseña mujer Porque seguir esperando Acabará con mi ser Termino mi serenata Clamando por tu amor No podrá ser tan grata Adiós mi amada flor No podrá ser tan grata No podrá ser tan grata No podrá ser tan grata Con mi HIV No podrá ser tan grata A mi tastes No podrá ser tan grata No podrá ser tan grata Allá No podrá ser tan grata No podrá ser tan grata Rechujulo pepecubil a pavé Huira ñuñe etan emopilicaba que o mi niña se indico eh Guatamon buru y areyatmó Prese marejo boi a sete Prejen muta pere huira ñeita o huero vi aña se indico eh Prejen muta pere huira ñuñe etan emopilicaba que o mi niña se indico eh Uso indi mi mi ye pe o mi mi pa Tande ne saca ma e gui anise Guatamon buru a pere huira ñuñe etan emopilicaba que o mi niña se indico eh Guatamon buru a pere huira Bae pu poraje eme ayuñe quera mamalbo Lutu o huera jabo se puraje i ejenu neilu la coina aru Receda jazmín el cabo rosa mosquetajanardo a clavel botincajú Bae pu tante coi caturó Ere guisao caneo metane Nae catuida mojotave Ere cebo ninzapue ah E noinu ya se rata Se desape o mi nezapé Ae llorandero peabe Guatamon buru a pere huira Cereza mojotave Ere guatamon buru a pere huira Ere guatamon buru a pere huira Ae llorandero pe bañe Ae llorandero pe bañe Ae llorandero pe bañe Ae llorandero pe ae llorandero pe ae llorandero Ere cebo ninzapue ah Ere cebo ninzapue ah Ere guatamon buru a pere huira Ere guatamon buru a pere huira Ae llorandero pe 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 ae llor Se han ganado huerto y va, doce ove y mavara Amo me pegui cuquire, niacero ñaño muñal A lo que tú ya hay que, pero en peña llame Vuel a pa' hume ya ha, y va a la punta llame Mi tacu rubi chere, sape ante la jabove Y la huile que ama eo, de salmante ñoje Mierna sigo pa' de eba, are temase mo' ajo Vela minare co' de eba, sere ya hui besa ñao Se que pe pe uye tente, cuñane inga esa A lo que tú ya hay que, pero en peña llame Mierna sigo pa' de eba, are temase mo' a la punta llame Mi tacu rubi chere, sape ante la jabove Y la huile que ama eo, de salmante ñoje Mierna sigo pa' de eba, are temase mo' ajo Vela minare co' de eba, sere ya hui besa ño Tú eres la ley La esplendorosa, la más preciosa, bella deidad Tú eres la diva, flor olorosa, la encantadora, mi tacuña Tú eres la musa, la luz divina, la preferida Pollo sin pan, brillante estrella de maravilla Que ilumina mi triste andar Siempre reluce, muy amorosa Tierra y hermosa, tierna y hermosa, fragante flor Pura belleza, encantadora, la seductora del corazón Tú bien lo sabes, cuánto te quiero Que soy el bohemio, de la yumba Pero es inútil, todo mi anhelo Con el desvelo, sigo a mi andar Hoy solo abrigo la esperanza Que tu fragancia, podrás mirar Mi dulce la inceleste hada Mi paz soñada, sea naipa Piedad te pido, que tengas suerte Y ten presente, este clamor Soy el herrante, que así te quiere Nunca me olvide, luz de mi amor Planta de bosque, ne potipabas Se mo pensaban, es por angüe A tu paz y mente, ayer uleva Se ve a yo mi, te tan de me Planta de bosque, ne potipabas Se mo pensaban, es por angüe A tu paz y mente, ayer uleva Se ve a yo mi, te tan de me Planta de bosque, ne potipabas Pende yurujo, miñe, ne pende Saja, upeneñe, ne potipabas Poibiu, piy pez自, amor, vente A vance ve a merecer Pende que ruco, miñe, ne pende Saja, upeneñe, ne potipabas Poibiu, piy pez自, amor, vente A vance, ve a merecer Pica tu varapa, mi madre selva, tu tierna dicha juguete De daño mi entero, jaico este, va de eco a los viejos y cruz Pica tu varapa, mi madre selva, tu tierna dicha juguete De daño mi entero, jaico este, va de eco a los viejos y cruz Planta de bosque en el potipabalas de pociente con la hija Eres por ante la mi querida, selva tablunte con la hija Planta de bosque en el potipabalas de pociente con la hija Eres por ante la mi querida, selva tablunte con la hija Planta de bosque en el potipabalas de poca Planta de bosque en el potipabalas de poca Gracias por ver el video. 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 Gracias.